Virgenwerth, Virgenwerth, asesinos blasfemos, demonios enloquecidos por la sangre. Virgenwerth es una antigua institución educativa, y la tumba de los dioses, labrada bajo Yharnam, debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Virgenwerth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Pero hoy, la universidad, abandonada y decrépita, está rodeada por un bosque espeso. Y lo que es más, la Iglesia de la Sanación ha declarado que Virgenwerth es terreno prohibido. No se sabe cuántos eruditos quedan vivos, pero sólo ellos conocen la contraseña que permite cruzar la puerta. Virgenwerth, ubicada a las afueras de lo que posteriormente sería conocida como la ciudad de Yharnam, era una antigua academia fundada por el maestro y prevoste Willem, junto a sus mejores alumnos, Laurence, Nicolás y Karyll. Esta academia fue fundada a raíz del descubrimiento de una antigua entrada a una de las mazmorras tumerias. Aunque en aquel entonces realmente no se conocía su procedencia. Conforme iban avanzando y adentrándose en la mazmorra, empezaron a descubrir restos de una antigua civilización, desconocida para ellos por aquel entonces. Hasta que llegado a un punto, se toparon con dos descubrimientos aún más inesperados. Por un lado, unas pequeñas babosas, las cuales al final acabarían llamando fantasmas. Pequeñas babosas que parecían restos. Restos de algo mucho más grande. Algo que parecía haber huido a toda prisa de alguna amenaza. Por otro lado, también encontraron restos de sangre. Antigua sangre, la cual parecía provenir de estos antiguos seres a su vez. Y una sangre que solo con verla, ya parecía ejercer cierto poder de atracción sobre ella. Todo esto resultaba tan fascinante, tan misterioso, tan oculto para el maestro Willen y sus alumnos, que rápidamente empezaron a investigar sobre esa sangre y sobre esos fantasmas recién descubiertos. Aquí es donde se descubre las propiedades milagrosas que tenía la sangre. Sanaba cualquier enfermedad. Y todo lo que se acercaba a ella parecía gozar de una vitalidad que no era normal. Por otro lado, los propios fantasmas se postularon como una especie de una serie de restos de unos seres muy superiores al hombre. El maestro Willen cada vez estaba más y más fascinado y más intrigado a cada paso que se daba en la investigación tanto de la sangre como de los fantasmas. Se descubre entonces y se confirma la existencia de los grandes. Así que como siguiente paso, había que tratar de ponerse en contacto con ellos. Y es aquí donde empiezan a surgir las disparidades entre el propio Willen y sus alumnos. Sobre todo entre Willen y Lawrence. Lawrence estaba convencido de que la respuesta se hallaba en la sangre. Algo tan valioso y extraordinario debía ser el camino directo hacia los grandes. Pero Willen no opinaba lo mismo. Algo vio, algo notó en esa sangre para todo aquel que la investigase y la usase. Así que decidió apartarse realmente de ella o intentar no usarla. Así que este optó por estudiar mejor a los fantasmas. Dándose cuenta rápidamente que no tenían la comprensión necesaria para alcanzarlos. Los hombres pensamos en el más bajo de los planos como decía. Willen vio que para llegar a la sabiduría de los grandes, necesitaban más lucidez. Más inteligencia. Algo que les diese una mayor comprensión de todo lo que los rodeaba. Que les hiciese ver lo que, a priori, el cerebro humano no podía ver. Necesitaban realmente más ojos. Así que aquí, justo en este punto, es donde empiezan los experimentos de Willen. Intentando mezclar a estudiantes de Birgenwerth con los fantasmas y sangre de los antiguos. Todo junto. Si bien Willen seguía teniendo recelo de esa sangre. De usarla. De llevarla a un lugar donde se arrepintiese. Parecía que Willen cada vez estaba más cerca de su meta. Si bien por el camino, muchísimos estudiantes acabaron convertidos en abominaciones. Con todo esto, el resto de estudiantes de Birgenwerth empiezan a dudar de su maestro. Viendo como comenzaba a florecer la locura en él. Aunque claro, para Willen, la locura era un precio mínimo a pagar. Dado el estrés al que debía someterse toda la mentalidad humana. Para ascender, para llegar a comprender a esos grandes. Llega un punto en el que la situación parece insostenible en Birgenwerth. Así que Willen decide pedir un último voluntario. Para un último experimento. Un experimento que iba más allá de lo normal. Quería convertir a un hombre en un grande. Ascenderlo con los medios de los que disponía. No parecía que nadie fuese a dar ese paso hacia adelante. Pero hubo alguien, alguien tan fascinado por querer convertirse en un grande. Que aceptó todas las condiciones. Fue una profesora. Una profesora llamada Ron. El experimento se sucedió. Y fue todo un éxito. Un éxito, aunque no bajo el punto de vista de Willen. Ron quedó convertido en un grande. Pero lo hizo como un ser vacuo. Es decir, como un ser vacío. Incapaz de comunicarse con el hombre. Pero este era normal. Dado que, obviamente, todavía no habían alcanzado a comprender. A llegar a entender a esos grandes. Así que sí. Ron llegó a convertirse en un grande. Con todo lo que yo suponía para el hombre. El gran maestro. Frustrado. Furioso. Le echó la culpa al uso de esa vieja sangre. No le gustó desde un primer momento. Y parece que fue la causante. De que su gran experimento y su último experimento. Fuese un experimento fallido. Así que tomó una medida. Una medida drástica. Prohíbe el uso de esa vieja sangre. En este momento. Es cuando se produce la ruptura total. De Virgenwars. Del maestro Willen. Con sus alumnos más aventajados. Entre ellos. Se encontraba Lawrence. El más cercano a Willen. Se sintió traicionado por su maestro. Un sentimiento. Mutuo al parecer. Así que. Huye de Virgenwars. Huye con una idea clara. Usar esa sangre. Esa sangre tenía poderes. Y era maravillosa para él. Debía crear una institución. Similar a Virgenwars. En la que se estudiase esta sangre. Que seguramente. Lo llevaría hasta los grandes. Se funda entonces. La conocida. Como la institución de los horrores. Se funda. La iglesia de la sanación. Laisión. La región. La región. Final. Guarda. Gracias por ver el video.